En principio en mi condición de presidenta de la Comisión de Familia para anunciar que la organización del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, a propósito de que en semanas pasadas acudí a esa instancia a denunciar la situación de cómo se arman los niños en una parroquia venezolana, con videos también consignados ante esta instancia, recibimos con agrado la información de la UNICEF en la que se nos informa que esta oficina de la UNICEF ha enviado tanto el video como las fotos en las cuales nosotros hacemos las anuncias de cómo se arman a estos niños. Fue llevado hasta la oficina regional en Panamá, a la sede de Nueva York, así como la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra y al coordinador de la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos para América del Sur en Santiago. A través de estas sedes también fue remitida al Comité de Derechos Humanos del Niño en Ginebra. Para nosotros esto es una gran información y representa un hecho de gran trascendencia toda vez que nosotros este mismo ejercicio de acudir a la sede del órgano rector a nivel nacional, que es el IDENA, que se encarga de la protección del niño o niña o adolescentes, aún no hemos tenido respuesta. En principio nosotros tenemos muchas esperanzas que a nivel internacional estos hechos sean condenados y que Venezuela, que tiene una gran deuda en materia de niños o niñas y adolescentes en cuanto a lo que fue el examen periódico universal, asuma con responsabilidad y sea ejemplarizante en las decisiones que deben tomar en función a las denuncias que fueron vistas públicamente en las acciones en las cuales niños o niñas fueron armados y que hasta este momento se han hecho algunas actividades de imputar a algunas personas, pero que no han sido desde el punto de vista ejecutivo diligentes en saber quiénes son los actores intelectuales de esta situación de estar utilizando para el proselitismo político a los niños venezolanos. En función a esto queremos denunciar efectivamente que frente a esta buena noticia de la UNICET nos llama la atención de que sí se actúa con ligereza cuando se trata de un escolta de tareas en el examen, pero que el niño o niña o adolescente que según la alumna establece que son sujetos de derechos, que tienen prioridad absoluta, que son de interés superior, no tienen la misma respuesta de un órgano rector y no tienen la misma respuesta del Ejecutivo Nacional. En ese sentido, también confirmamos que la misma Comisión de la UNICET establece que quieren reunirse con nosotros y después del 28 de marzo quiero informarles a todos que la Presidencia de la Comisión de la Familia va a reunirse con la representante de la UNICET en Venezuela para tratar este caso tan atroz que ha sido condenado por toda la opinión pública nacional.